Siempre, siempre las derrotas las vivimos juntos ¿Y ahora por qué te vas si me abandonas? Todo siento, soy humano y tengo sentimientos Todo lo que soy yo te lo debo En verdad te amo y yo lo siento Soy el que te hace lamento, el que te hace canción Soy el que contigo sueña, el que nunca vi yo Siempre, siempre las derrotas las vivimos juntos ¿Y ahora por qué te vas si me abandonas? Todo siento, soy humano y tengo sentimientos Todo lo que soy yo te lo debo En verdad te amo y yo lo siento Soy el que te hace lamento, el que te hace canción Soy el que contigo sueña, el que nunca mintió Música 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 Gracias por ver el video.